Venga, Wiss, tres y entras Venga, tres y entro Sigo lo mismo en la misma acera Tengo cola y tengo una escalera Tengo un cartel en el que escribí Te amo y tu nombre debajo en segundo plano Se han agotado los miramientos Lo pegaré para dar más juego En el balcón del ayuntamiento Y que lo lean hasta los ciegos He pasado la vida entera Intentando quererte y que me quieras Cada vez que te lo digo Haces ver que no va contigo Te comiste mi hueca de hambre Y los ositos de tantas postales ¿De qué sirvieron las rosas sin espinas? Si este mensajero te queda sin propina Me sé las mejores indirectas Para besarte con la boca abierta Te mando cartas llenas de poemas Y aún no tengo claro de si las leyes son las que más Me he pasado la vida entera Intentando quererte y que me quieras Cada vez que te lo digo Haces ver que no va contigo Has pasado la vida entera Intentando quererte y que me quieras Cada vez que te lo digo Haces ver que no va contigo No, suerte que hoy Ya me han avisado de que eres un poco cortadita Y por eso esquivas los palos que te tiran Dices que los palos ya los da la vida Con lo bonito que es de equivocarse Aquí leo un avión que hace nubes Para escribirte todas tus virtudes Me compré una furgoneta con megafonía Pero antes de verte se acabó la gasolina Solo la vendí a unos del pueblo de al lado Que venden ajos pero eso no viene al caso El caso es que lo saben todas las porteras Y tú sigues tirando pelotas pa' afuera Me he pasado la vida entera Intentando quererte y que me quieras Cada vez que te lo digo Haces ver que no va contigo Me he pasado la vida entera Intentando quererte y que me quieras Cada vez que te lo digo Haces ver que no va contigo No, suerte que hoy Ya me han avisado de que eres un poco corta Dice por eso esquivas los palos que te tiran Dice que los palos ya los da la vida Con lo bonito que es de equivocarse Me he pasado la vida entera Intentando quererte y que me quieras Cada vez que te lo digo Haces ver que no va contigo No, 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 no. Gracias.